Hay que jugar Dani, va Dani, lanzamiento de dos Recibe el bloqueo de Magui, Dani va a lanzar Yorca de tres Magui, quiere irse Marteaga Magui Muy bien, ahora la asistencia Matuliones, al triple Matuliones Triple, 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 triple López, Matuliones al triple Triple, 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 ratatasa López, quiere irse Dani, dos más uno para Dani López Dos más uno para Dani López Sergio Sánchez, que jugada más rara Álex López al triple de nuevo Ahora sí lo convierte, triple, 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 ratatata 23 Tiene línea de pase Magui, muy lejos de donde él es influyente Ganchito de Magui, canasta de Magui Sánchez, de nuevo Eduard, muy lejos de donde él es efectivo Lanza, pero mete canasta De unos... Y esto también puede hacer que esté jugando más minutos de lo que es habitual Matuliones, canasta Trabajada, trabajada López Magui, gancho Canasta de Magui Sí Buen movimiento A la hora de atacarla Ahora bien Bangui Para Magui Magui con Jorca Jorca quiere penetrar Se quiere ir Jorca Lanza de dos Jorca Convierte Jorca Puntea el balón Dani Magui Y va a ser canasta de Gani Magui Sigue, pero Gancho está viviendo de reboto ofensivo Creo que sí Sición defensiva Jorca Quiere penetrar Jorca Lanza B3 Jorca Triple, triple, triple Sigue Dani Penetra Dani Dos más uno para Dani López Dos más uno para Dani Se rehace muy bien Le hace un dos para uno La recupera Van Ruy Se va solo Jorca Canasta de dos de Jorca Que pone Dos Matulionis Se la va a jugar Sigue Matulionis Se echa hacia atrás Tiro de Meterano Tiro Yugoslán Bueno, Lituano Y de mucha Es un poco con la intención De abrir también la defensa Del conjunto Valentino Queda yo Esta le gusta Sergio Sánchez Álex López Lanza B3 a Álex López Lo convierte Lo convierte Lo convierte Samp Amaga el triple Mortelaro Uy, que bien Mortelaro Para Álex López Que bien Genial, están Pero gana está castigado Sergio Sánchez Para Mortelaro Fantástica canasta Gran fugada Jorca Quiere irse Jorca Samp De nuevo al triple Samp Lo metió Jorca Sigue Jorca Quiere irse Jorca Bandejón de Jorca Dice que sí En el colegio Samp Amaga el triple Se va hacia adentro Samp Bandeja de Samp Canasta de Samp Está reclamando Urkotek Y un codazo de Samp Sí, pero no existe Urkotek Sigue Jorca Quiere irse Jorca Hacia adentro Jorca Qué bien Jorca Sobre Mortelaro Qué canasta Qué jugada de Qué jugada de Breguac Sí Jorca muy bien Va a buscar Otra vez Exacto Esa situación de bloqueo Jorca Qué bien se ha ido Jorca Qué bien Bandeja de Jorca Sánchez da canasta Falla Palmea ¿Quién? Otra vez Mortelaro Martelaro Matulionis Bandeja Dos más uno De Osvaldas Matulionis Dos más uno De Osvaldas Matulionis Su posesión En ataque Ahora muy bien Muy bien Otra vez Mortelaro Sánchez Sigue Sergio Sánchez Samba El triple Samp Lanza Betresamp Triple 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 Ratatatatata Triple de Sergio Se la va a jugar el solito Lanza Dani Canasta de Dani 91-75 Más 16 Riveira Sacra Breguán Por cierto Después quizá Paga Nos lo pueda comentar Pero igual estamos Ante una de las máximas Anotaciones de Breguán En todo el año Acaba de cortar Acaba de cortar Ahora Sin duda Se acaba el partido Riveira Sacra Breguán 91 Quesos de Rato Palencia 75 Espectacular El último cuarto Espectacular Todo el partido Si lo vemos Desde la óptica De Breguán Mucho más El último cuarto Espectacular